Recientemente hemos estado comprando tarjetas a través de ebay y esto se da porque en ebay están haciendo una muy buena gestión en cuanto a lo relacionado de las tarjetas del béisbol y esto a través de las subastas. Muchas de las personas quieren poner a prueba que puede costar su tarjeta de béisbol y pues nos hemos podido ver o hemos dado cuenta que ha sido una gran estrategia para la venta de tarjetas. La colección de barajitas ha venido incrementándose durante los últimos cuatro años. Las tarjetas han venido con una gran variedad de formas, colores, materiales que lo han hecho muy coleccionable y adicional a que pues han visto ustedes la gran cantidad de jugadores que han venido naciendo en el béisbol. En esta subasta hemos ganado esta tarjeta. Se trata de una TOPS base del año 2020 de Aaron Judge. Ha venido bastante bien protegida, está en muy buenas condiciones. Prácticamente sus esquinas están perfectas, sus bordes también y pues una tarjeta que quisiéramos tenerlas todas las variaciones de este gran jugador Aaron Judge, el capitán de los Yankees de Nueva York, que ha tenido una temporada bastante buena. Pese al mal comienzo que tuvo, ha venido mejorando cada vez más y demostrando que es uno de los mejores jugadores de la MLB. Por eso somos fanáticos de los Yankees y coleccionamos estas tarjetas. También nos acaba de llegar esta tarjeta de Andrés Jiménez en su año de Rookie. Esto se trata del año 2021. Una tarjeta de la serie Sapphire, no bien enumerada, pero la conseguimos también ganar a través de una subasta y pues nos llegó en muy buenas condiciones también, muy bien protegida, pero no solamente eso, sino muy bien conservada por la persona que la tenía. Una tarjeta del año 2021 de Andrés Jiménez, doble guante de oro, una vez guante de platino. Guante de platino significa que es el mejor jugador defensa de todas las grandes ligas, al menos así lo dispone o así lo hace saber la marca Rawlings. También hemos recibido esta tarjeta, una de Mike Trout, una tarjeta, esta no la ganamos a través de subasta, sino que vimos que el precio estaba bastante bien, solamente 99 centavos. Esta es una tarjeta de la serie Tops, con alusión al año 1987, es refractor, es decir, que tiene un material que hace que se vea de varios colores con el reflejo de la luz y pues tuvimos la decisión de comprarla y también muy acertada, pues se encuentra en muy buenas condiciones. Así nos llegaban entonces más tarjetas, seguíamos destapando todo esto comprado desde hace unos 10 días atrás y pues a ustedes les ha gustado bastante este tipo de videos, así que pues seguimos haciéndolo para que ustedes vean más o menos parte de nuestra colección de solo béisbol. Esta tarjeta que nos llegó, pues bueno, venía bien, también bien protegida con unas tarjetas que vienen para tratar de evitar que las personas que manipulen el correo se den cuenta que es una tarjeta que es enumerada y que es una tarjeta que, pues bueno, tiene un valor significativo por ser enumerada y esta se trata de Oscar González cuando estaba jugando con el equipo de los Cleveland Guardians, es un jugador dominicano que ahora está en las filas de los Yankees de Nueva York, venía con muy buena proyección para ingresar al roster de los Yankees esta temporada, pero en plena pretemporada en el Spring Training tuvo una lesión que lo alejó por unos meses del béisbol y ahora se encuentra jugando en las filiales de AAA con el equipo de los Yankees de Nueva York esperando que le den su oportunidad para demostrar el gran bateo que tiene, es un jugador que batea bastante, bastante bien, defensivamente lo vimos, también no está nada mal. Bueno, esta tarjeta era una de las que queríamos y pues estuvimos pujando por ella para conseguirla, la de Anthony Santander, pero esta edición que viene transparente es una especie de vinil, no sé si se dan cuenta, el material de la tarjeta es una rookie car por supuesto, pero viene con la misma foto que viene la tarjeta original que él firmó en el año 2018, Anthony Santander que tiene una temporada también muy pero muy llamativa y que ha venido mejorando desde su año debut, como ya lo repito desde el año 2018. Nos llegó esta tarjeta, esta ha sido una de las peores formas de poder enviar una tarjeta, han colocado en ella un tipo de tape, entendemos para que no se salga la tarjeta de su slip, de su funda, de su protector, pero en realidad creo que exageraron un poco pues este tape, lo que hacía que pudiera dañar inclusive a la misma, así que lo eliminamos, lo sacamos, pero nos conseguimos una tarjeta increíblemente bien de Osvaldo Cabrera, esta serie de Tops, esto es una versión que vino llamada Logo Fractor, es una tarjeta también numerada de 250, es de color púrpura o morado, con el logo de la MLB si lo logran ver al fondo, está también muy centrada en muy buenas condiciones, digamos que tuvimos muchísima suerte, pues este tipo de Logo Fractor no ha venido en el 2023, con muy buena supervisión para que las tarjetas salgan en muy buenas condiciones, entradas, y pues si es bastante difícil conseguirlas que estén en buenas condiciones, pero bueno, hemos conseguido esta en muy, pero muy buenas condiciones, lastimosamente esta persona que colocó esta tarjeta quería protegerla, pero creo que exagera un poco a través del tape, así que pues le buscamos su nuevo slip y también su nuevo protector para así entonces conservarla y tener una más de nuestra colección, así los invitamos a que vayan y vean cuando estuvimos colocándole el protector de Rookie Card a las tarjetas de Osvaldo Cabrera, en nuestro canal principal de solo béisbol, ahí vas a conseguir una gran variedad de videos, incluyendo algunos especiales de las tarjetas de béisbol de nuestra colección, hay más de 30.000 personas suscritas en ese canal, así que también los invitamos a que se suscriban y pasen por allá. También recibimos este sobre adicional, es un sobre con una tarjeta de gol de Osvaldo Peraza en su tarjeta original a Rookie Card, es una tarjeta enumerada, increíblemente hemos ganado tres subastas de él, quizás porque Osvaldo no ha sonado mucho en los últimos meses, debido primero a su lesión, segundo a que ya saben ustedes que el shortstop pues se lo ganó muy merecidamente Anthony Volpi, pero nadie pues está confiando en que estas tarjetas puedan tener un gran valor, así que hemos ofertado escasos un dólar, un dólar 0.5, un dólar 0.4 y ya hemos conseguido tres de estas. Y bueno, por último entonces, la que habíamos dejado ya al final era esta tarjeta, sabíamos que venía la tarjeta de Gleyber Torres, es una variación que viene en las cajas, que viene todo el set completo de tarjetas del año 2018 en este caso, es una variación, es una variación a la imagen principal, a la original que ya les hemos mostrado a ustedes, y bueno, la conseguimos en grado 10 también a muy buen valor, debido pues a quien nos ha tenido una excelente temporada. Comentenme ustedes cuál de estas tarjetas fue la que más les gustó, y bueno, nos vemos en un próximo video a través de Solo Baseball Cards. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!